Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a este tiempo de fútbol femenino con el patrocinio de Alchemie, técnicas de instalación. Y ya estamos aquí para hablar de la actualidad de nuestras jugadoras y de nuestros equipos. Y como siempre hacemos, saludamos a Javier Ugalde. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Sier, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Pues una semana más preparadísimos para contar todo lo acontecido en el fútbol femenino en Navarra. Después de dos emisiones con protagonistas, hoy nos vamos a ceñir únicamente a la agenda deportiva. Así pues, todos son oídos. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues muy buenas sensaciones y muy buena victoria por parte del Club Atlético Sasuna en su visita al líder de la categoría, a su visita a Begondo para enfrentarse al deportivo. Entonces, Sasuna consiguió una victoria justa y merecida tras adelantarse en el marcador gracias a un gol de Lorena Herrera. Ya en la segunda mitad del Depor, cuando se volcó sobre la portería rojilla, encontró en Maitá Nezalba su principal escollo para igualar. Un penalti. Hasta detuvo la guardameta rojilla. Así que, bueno, pues Sasuna celebró tres puntos muy, muy, muy importantes para irse al parón. Bueno, pues con la mente reseteada, con victorias importantes en las dos últimas jornadas y sobre todo con esa quinta plaza que da el acceso a la segunda división. Bueno, pues metiendo presión a sus competidores, puesto que el AEM es sexto con dos partidos menos y los mismos puntos, mientras que el Real Oviedo, el Oviedo moderno, tiene 30 puntos. Así que Sasuna mantiene los puntos igualados con el sexto clasificado. Sasuna tiene dos partidos más que el conjunto dillerdense, pero por ello era vital conseguir la victoria ante el Deportivo. Bueno, Sasuna que estará ahí en la pelea hasta final de temporada. ¿Qué tiempo queda? ¿No? La pena esos dos partidos más que tiene su rival. Sí, sí, a ver, pero no son fáciles los compromisos que tiene el AEM. El AEM debe jugar, si no me equivoco, esta semana uno de esos dos partidos y se va a enfrentar al Sporting de Gijón en casa. Eso sí, el Sporting es colista, pero el otro encuentro aplazado que tiene de este fin de semana pasado es ante el Athletic B. Por lo tanto, bueno, pues se trata de un compromiso muy, muy, muy complicado. Y hay que recordar que el Sporting es un equipo que va colista, pero que está vendiendo muy cara prácticamente todas sus derrotas. Ahora mismo el equipo de Lleida pues tiene los mismos puntos que Sasuna, eso sí, como decimos, con dos partidos menos en su haber. La clasificación, así es, repasamos. Vean que este fin de semana hay parón y se van a aprovechar para jugar partidos aplazados, como hemos comentado. Levante las planas líder, 38 puntos, que le quitó el liderato al Deportivo, que es segundo con 37. Tercero el Duplo Groño, con un partido más, pero 37 puntos. El equipo de Héctor Blanco, 35 para el Español, que es cuarto, y ya 31 para Sasuna, que es quinto en posiciones de promoción de permanencia. El AEM, como hemos dicho, con 31 puntos, 30 puntos para el Oviedo, y ya de ahí hacia abajo, 27 para Barça, 19 para Zaragoza, 18 para Athletic, y los mismos que el Pragerjón con un partido más. En posiciones de descenso de tercera división, Atlético de Madrid B, Racing Féminas y Parquesol, con 11 puntos, y ya en descenso a Nacional, Seguil con 8 y Sporting con 5. Eso es lo que podemos contar de esta Reto Iberdrola, si eres grupo uno en el que Osasuna ha vuelto a recuperar sensaciones, ha vuelto a recuperar sus resultados y ha vuelto a recuperar su fútbol. Bueno, pues oye, que una vez recuperado lo mantenga, que a veces es lo complicado del fútbol, esa montaña rusa de emociones, que no haya tanto altibajo. Bueno, pues eso en cuanto al primer equipo femenino de Osasuna, bajamos de categoría, me hablarás ahora del segundo equipo. Efectivamente, Osasuna que goleó sin piedad, evidentemente, como lo va a ser y como lo están haciendo todos los equipos, puesto que los goles pueden devenir un ascenso o no, le hizo 13 al Nueva Montaña, Osasuna 13, Nueva Montaña 0, mientras que la Unión Deportiva Mutilvera cayó derrotada, después de su victoria ante la Rattia, pues cayó derrotada por un contundente 4-0 en el campo del líder, el Vizquerre, que tiene puesta la directa hacia esa tercera división, hacia ese tercer escalón que se va a crear, con 45 puntos, aventajando en 8 a Osasuna, un Osasuna que también en esta categoría tiene dos partidos aplazados y que uno lo resolverá este próximo fin de semana, los mismos puntos que la Ñorga con 37, mientras que el Athletic C es cuarto con 34. Este fin de semana los equipos navarros también tendrán partido, hay que recordar que la Unión Deportiva Mutilvera es penúltima, con 7 puntos a 10 de los puestos de permanencia, 10 puntos le separan de la permanencia al equipo del Valle de Aranguren, que además este fin de semana tendrá una complicada salida, ya que visitará Zurvieta para enfrentarse al filial de la Real Sociedad, a partir de la 1 del mediodía, mientras que Osasuna Femenino, el B, el filial, va a recibir a partir de las 4 de la tarde del sábado, al Athletic C, partidazo, Osasuna es segundo con 37 puntos, el Athletic C llega cuarto con 34. Bueno, eso en cuanto a la primera nacional, ¿cómo están las cosas por autonómica? Empezamos con el grupo 1. Bueno, pues en autonómica en el grupo 1, hay que determinar que ya se ha terminado la clasificación, y bueno, pues se vivieron partidos muy emocionantes, sobre todo en el domingo a la mañana, que era de obligatorio cumplimiento el que se jugasen a la vez, así que bueno, pues se disputaron estos partidos, que resolvieron que el Cerramonza era el sexto equipo que se iba a meter en la fase de ascenso, por lo tanto ha quedado todo definido de la siguiente manera, Berriozar líder con 58 puntos, 53 para el Itaro Aguarte, 48 para el equipo C de Osasuna, 38 para el Ardoi, 36 para la Peña Sport, y 22 para el Cerramonza, que aventajó finalmente en un punto al filial de Moliere, que se irá a jugar la promoción de permanencia, en la que hay una plaza de salvación, y lo hará con 21 puntos por los 17 del Lagunac, 16 del Gasteberriac, 10 del Hidoya, y ya 2 del Cortés, eso en el grupo 1, mientras que en el grupo 2, Moliere cerró la clasificación con 51 puntos, por los 45 del Castejón, 35 de Quirolesport, 33 de Amigo, 30 de la Unión Deportiva Múdilvera, y 23 de Oberena, por 19 del Lourdes, 15 de la Universidad de Navarra, 8 del Berriozar B, y 1 del Alasasua, que cayó goleado en esta última jornada por 15-0, ante Amigo. Así que Asier ya se sortearon las diferentes segundas fases, en las que Berriozar, Muglier, Ugarte, Castejón, Osasuna C, Quirolesport, Ardoi, Amigo, Peñasport, Mutilvera B, Oberena Izar, Ramonza pelearán por acceder a la primera nacional. Va a partir líder el Berriozar con 2,9 puntos de coeficiente, perdón, seguido de Muglier por 2,83, y tercero el Itaro Aguarte, en el que se ha producido un relevo de entrenador. Ha dimitido Miquel Maya, no se sabe todavía sustituto, así que el Buarte iniciará con entrenador interino esta segunda fase. Bueno, le deseamos toda la suerte del mundo a este nuevo entrenador que se vaya a incorporar. Así están las cosas en autonómica. ¿Más categorías, más equipos, más jugadoras? Si te parece así, repasamos los equipos que han ido a la fase de descenso, a la fase de permanencia, que son el Lourdes, que parte con 19 puntos. Aquí sí que es verdad que el coeficiente no va a determinar la tabla, porque hay equipos impares y, por lo tanto, se igualará en partidos. Habrá un equipo que descanse todas las semanas y se igualará en partidos. Por lo tanto, Muglier ve 21 puntos, Lourdes 19, 17 Lagunac, 16 Gasteberria, 15 Universidad Navarra, 10 Hidoya, 8 Berriz Arbé, 2 Cortés y 1 Alsapua. Lo he dicho. ¿Algo más en Infantil Cadete, Fútbol 8, cuestiones en general? Bueno, tenemos en la Infantil Cadete, en el grupo 1, en el grupo de fase de ascenso, cómo se van a terminar por ya decidir los equipos, aunque está todo muy, 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 muy igualado, pero ya se está cortando un poco la tabla. Por ejemplo, hemos visto que el Quirol Sport ha perdido los tres partidos. La Mutilvera, que después de descansar en la primera fase, consiguió una victoria importante sobre el Burladez. El Burladez iba líder absoluto, por lo tanto, perdió su primer partido. El Ardoi, pues consiguió su primera victoria y la Peña Sport y el Izarra empataron a cero. Por lo tanto, Burladez líder 6 puntos y Zarra, segundo, 5 puntos, tercero amigo, 4 puntos, cuarta la Peña Sport también con 4 puntos, Ardoi, Mutilvera con 3 y Quirol Sport con 0. Eso en lo que atañe a la Infantil Cadete, mientras que en la Levine, en el fútbol 8, pues bueno, lidera la tabla Laguna con 6 puntos, seguido de amigo, que también tiene 6 puntos, 3 puntos para Quirol Sport, un punto para Mulirio, Berena, y ningún punto todavía sin estrenarse. La Unión Deportiva, Mutilvera, mientras que en la Levine, Benjamín, pues en este grupo, es el líder, él y Zarra B, con 6 puntos, pleno, 2 de 2, después de haber ganado 8-2 al Pactal. Bueno, pues así está el fútbol femenino, en todas las categorías en las que tenemos jugadoras y equipos que nos representan. Hoy cortita y al pie, como diría alguno por Twitter, así que lo vamos a dejar y la semana que viene volvemos con el análisis de lo que haya sucedido. Efectivamente, así es. Recordando que se jugó la primera jornada de la Liga a jugar y divertirse de pre-Benjamines, primeros partidos de los equipos femeninos pre-Benjamines, también en una competición mixta, con niños de 5 años. Así que, una buenísima noticia y en el trabajo que está haciendo la Federación Navarra de Fútbol por potenciar el fútbol femenino. Bueno, pues ahí queda ese apunte. Y como siempre, quiero agradecer al Chemi técnicas de instalación. La semana que viene, más y mejor. Muchas gracias, Javier. Un abrazo. Adiós, Asier. Adiós. 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 Adiós.